Bien, es que la vida hasta el fin del mundo te seguiré Dice Mario Puedes jugar a la tostada loca ¿A dónde nos habíamos quedado, chat? No me acuerdo ¿Cardín? Ah, este era el del skate, chat What the fuck? No, este era el del skate, la puta que me parió Voy a intentar pasarlo rápido, ¿ok? Ok, este es fácil Soy un capo, soy el más capo que hay Esto es fácil, miren Les voy a enseñar a hacer la mejor tostada que existe en el mundo Eh, you touch RT here Like, like this Oh, shit You, you count, alright One, two, three Ok, 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 ok Ok, be careful, be careful, be careful Now I need to go up the skate, alright So, and And I'm so angry This, alright Holy shit, look at that flip I'm moving, I'm moving, I'm moving, I'm moving Help, I mean, what the fuck Hola Amigos, estoy buggeado No puedo salir Estoy saliendo, estoy saliendo de a poco Estoy saliendo de a poco Ahí está, ahí está Ok, ok Una vez que estamos acá Vamos a tocar el RB Ok, chicos, tutorial Luego vamos a tocar acá, chicos Bien Perfecto Una vez que estamos acá Parece mi pija esto, amigos No se puede mover así Ok, y ahora Simplemente hacemos A Por favor, tirate ahí Por favor, amigos Tan difícil va a ser usar esta pija Listo, listo, listo Lo conseguí Lo conseguí Nos movemos un poco Nos movemos un poco No hay problema Y ahora Uno Dos Tres Ay, tengo miedo Salto de fe Amigo, fue increíble ese salto de fe What the fuck Fue el mejor salto de fe que tuve en mi vida Ok, ahora Es la parte difícil Hay que correr el skate Así Así Por favor, ¿podés correrte para allá? Pedazo de mierda Ok, ok, lo estoy consiguiendo Lo estoy consiguiendo Poco a poco Poco a poco Nadie me está apurando Fuerte Despacito Fuerte Despacito Fuerte Despacito Fuerte Amigo, ¿cómo terminé acá? Yo nunca me solté, amigo No puede ser Voy a fallecer, amigo ¿Por dónde puedo agarrar, chat? Vamos a buscar otro modo No creo que necesite el skate Voy a intentar por el otro lado Pero la vez que habíamos intentado agarrar por allá No pudimos, ¿no? Holy shit I'm a pro pleasure Maybe I don't know Mmm 360 Ya Amigo, soy buenísimo Subite de alguna forma como puedas Por favor, subite, amigo Por favor Up 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 Arriba Arriba Me estoy quedando sin agarre Me estoy quedando sin agarre Es ahora o nunca No puedo creer lo que acabo de hacer De una Boom Ah, no, amigo Estoy modo Modo Que hacen las cosas bien, ¿no? Ya Pero, amigo Me estoy poniendo literalmente En la tierra de una maceta No me da mugre ¿Entendés? Pero después me pongo en un No sé En el piso dos segundos Y ya está Me hace Ahora voy a ir por esa pared ¿Sí? No sé si lo voy a poder hacer esto No sé si lo voy a lograr Ahí, ahí Agarrate Ahí está Chau Me fui Me fui Sí Sí Ay, no, amigo ¿Cómo subo acá? No, soy el más idiota de la tierra Ojo que la tostada Tiene sus mecán Ojo con la tosti Me caí Me caí No, está imposible No, esto está totalmente imposible, amigo Ok, ok Ey, ojo ¿De a poco lo estoy logrando? ¿De a poco lo estoy logrando en serio? Ahí va Sí Ok, ok Ya entendí Listo, nada Pero ya está Me hubieras dicho antes que era así de fácil Dios mío, bueno, explicas Ok, ya está Listo, lo tengo, lo tengo Lo recontra tengo Ahora, ¿qué procedería? ¿Qué haría yo si fuera una tostada? Creo que me iría para este lado ¿Qué hago? ¿Me agarro de acá? ¿Me agarro? ¡Ah! Vamos Rastrillo a la una Rastrillo a las dos Rastrillo, lleváme la rep... Gracias Muy amable Ok, 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 ok Arriesgado Ahora Tengo, en serio, estoy muy ilusionado con pasar este nivel, chat Necesito que me den buenas vibras Por algo hay una planta acá Las plantas me guían por donde tengo que ir O sea, se tiene que poder ir también por este lado Tiene sentido Ok, listo Estoy subiendo, estoy subiendo Estoy subiendo ¡Ah! 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 Ok, no me ensucié No me ensucié Amigos, estoy impecable Estoy parado en mierda de maceta Y no me da mugre ¿Ok? ¡Ah! ¡Me caigo! Me estoy cayendo Me caí Ya me caí Ya está Ok, 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 ok Estoy ¡Agárrate! Pensemos, ¿qué necesito hacer? Tengo que tirar ese fósforo y prenderme ahí Sé que el auto me va a desgastar Voy a intentar ir por ahí Por las cajas, ¿no? Porque la otra vez fui por el auto Y el auto me sacó vida Esta vez voy a ir por acá Bueno, chat Es ahora Este es el momento creo que más decisivo De todo el juego Ahí, descansá Descansá Ok, ya Vamos, 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 vamos ¡Dale, idiota! Voy, voy Voy, voy Voy, voy Ella hace todo Por seducirme Y yo voy Voy Me estoy yendo para abajo Soy la mejor tostada de Latinoamérica fácil Por favor Me voy a quedar sin agarre, amigo No me pongas así No, no, no Puedo ir con la caja, creo Sí, sí Bueno, bueno, bueno 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 Ah Ay, no lo puedo creer Soy idiota, amigo Me quedo sin agarre Ay, gracias Dios, Jesucristo Cómo te quiero, cómo te lo juro Por Dios Ok, ahora tengo que subir hasta allá Ok, volteó mucho Venir por este lado, boludo Costó, pero volteó Un poco más Si sos mi caja farobita Siempre lo vas a hacer Amigo, si me caigo Me corto un testículo En stream, literalmente Ahora sí Dale 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 Ok Ahora tengo que prender un fósforo En la caja Y tirarlo No sé cómo mierda voy a hacer Pero caer ¿Te podés caerte? Yo no fui Yo no fui, señor No Está funcionando Venimos acá Venimos acá Cajita, cajita, cajita Amigo, me quemé de un solo lado Dale, dale Déjame traerlo Amigo, estoy haciendo mucha fuerza Dale Más acá Más acá Más acá Por favor, amigos Se va a prender fuego la casa ¿Qué aprieto? ¿Qué aprieto? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, es todo X Chupame la p... No importa, no importa Se pasó Me da igual la calificación Me da igual Se pasó ¿Es lo importante? Por supuesto Vamos a testear este nivel Vamos a testearlo nomás A ver, vamos a expectear un poco acá Allá hay mecheros O sea, encendedor ¿Por qué dije mechero? Amigo, fue lo más virgen que dije en mi vida Y abajo hay troncos ¿Habrá que prender eso? Por el mechero XD Encendedor, encendedor, querrán decir Yo siento que para la derecha Tiene mucho sentido Voy a dejarme llevar por un distinto Ok ¡Ah, no! Ah, carrera no puede ser tan bueno jugando a esto, amigo No tiene explicación lo que acabas de hacer Ojo Ojo Dale Uno Dos Dale No, no, soy buenísimo No, 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 no No puedo creer lo bueno que soy Jalea Un poquito de jalea no me va a hacer nada, ¿no? Eso Un poquito de jale ¡Ay, truco! ¿Qué pasó, amigo? ¿Por qué hice un 360 kickflip? Salgan, salgan Estos cosas me molestan ¿Qué mierda es esto? Salí, salí Dejame Ok, se viene el salto supremo Se viene el salto supremo ¡Dale! Subite, subite Sí, sí, agárrate Soy buenísimo, amigo No, soy muy bueno ¿Qué pasó? Ojo Ninguno pre... ¡Ah, no anda ninguno! Me está jodiendo, amigo Ninguno anda, amigo No puede ser Tengo alguno que me tueste Por favor Ninguno me va a servir Me tiro abajo con todos los encendedores Lo tengo agarrado Ok, ok Está agarrado Ahora vamos acá Dale 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 ¡Me quedo sin agarre! No, me voy a caer Ah, ah, ah Ok, ok, ok No salió mal No salió mal ¡Ah, necesito gasolina! ¿De dónde mierda saco gasolina? Lo tengo ¿Qué pasó? 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 ¿Amigo, hola? ¡Ah! 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 ¿Ah? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! Bueno, al menos pasamos un nivel Yo creo que un nivel fue suficiente Bueno, bien, pasamos el nivel rápido ¿Saben cuál era mi miedo? Querer jugar a ese para pasar un nivel rápido Y no pasar nunca el nivel Eso me iba a frustrar mucho